¡Hola chicos! Y han sido tan bien acogidas que ¡Wow! Me ha explotado la cabeza, ¿vale? Para empezar las reviews de mods que yo pensé que iba a ser de lo más peorcito porque no soy muy bueno editando Al parecer ha gustado, tiene muchas vistas y eso me ha dejado bastante feliz Después, el tema de la nueva serie ya está siendo tomada acogida A la gente le está gustando el nuevo Sci-Fi número 3, el cual está lleno de mods Y bueno, esto está siendo una locura también Y los dos directos que normalmente estaban repartidos entre sábado y domingo en diferentes plataformas Ahora los he emigrado todos a YouTube porque realmente es mi comunidad más grande Y al parecer funcionó genial Tuve un stream con más de 12 personitas al mismo tiempo Eso nunca me había pasado, al menos transmitiendo a Isaac Y me ha dejado bastante feliz y contento Así que nada muchachos, les digo muchas gracias a todos ellos que estuvieron ahí Les mando un gran abrazo Ustedes son los mejores y no saben lo feliz que me hacen, ¿vale? Pero bueno muchachos Otra cosa, bueno, sé que me ven quizás con las manos raras Eso es porque, como bien saben, soy profesor Ando todo el día en un escritorio Y adicionalmente cuando grabo ando bastante tiempo en el escritorio Ya mis brazos están que se mueren Así que tengo que estar vendado O si no, voy a tener problemas y me van a tener que operar, ¿vale? Pero vale, una cosita más Es que hoy es el primer video de la semana Ya que ayer estuvo el cumple lonchita Ustedes saben, mi pareja No pude grabar Claro, casi que por obvias razones Y bueno, como no Vamos a darle un saludito a todas estas personas Que han estado comentando Y que se han suscrito Y que han estado super activas en el canal, ¿no? Como siempre, les mandamos un gran saludo a Rodri y Emma Dos de los capitanes de mi canal Siempre presentes, siempre activos Y siempre apoyándonos, ¿no? Un gran saludito a Gardi Que estuvo en el directo, ¿eh? Pudo estar ahí Le mandamos un gran abrazo Un gran saludo a Matías Canales Que creo que es un nuevo suscriptor A Karol Velázquez, a Ascosa Que siempre está apoyando bastante también A Guts Berserker Un buen fan del anime Berserker Que también le parece que le hemos agradado Se ha quedado en la comunidad A Marco Brandon Ayala A Hilos A Zack A Duhandicap A Lesloguendo Como siempre con sus buenos consejos A Bemol Juanjo Hermano Y a David R Que son tres personitas Que son nuevos suscriptores también Y los últimos dos llegaron en el stream de la semana pasada Así que muchas gracias por quedarse Un gran saludito a Morocho Capo Y a Federico Fanes 100% de ARK No te preocupes Algún día tendremos directo de ARK Que te lo sé, los prometo Un gran saludito a Duncan Pereira Y a Renato Soto Que ha empezado a ver la serie de ARK recientemente Me ha comentado en el primer episodio Y unos nuevos subs Que tuvieron la suerte de ser aparecidos en mi barra de notificaciones Loncho, ¿por qué suerte? Porque a mí se me suscriben y YouTube no me los muestra Si acaso de 10 me mostrará 2 Y bueno, no sé qué pasa con esa movida Pero vale Un gran saludito a Mishy el Gato Y a Zambi un Fronzac Así que nada gente Sin más nada que decir Ya ni siquiera recuerdo que fue lo último que hicimos Pero teníamos que hacer Ah, por cierto Hay algunos mods de apariencias nuevos Por ejemplo, Tainted Cain Ahora es un personaje de Minecraft Tiene toda la lógica del mundo Porque es un personaje que se basa en craftear Y vale Hay algunos otros que han cambiado sus apariencias también Pero no los veremos Hasta que volvamos a jugar con ellos, ¿vale? Si no estoy mal Estábamos jugando con Tainted Lazaro Ese fue el último episodio que hicimos Y precisamente nos toca ir con el mismo Tainted Lazaro Al modo codicioso Porque ya completamos todas las marcas con Azazel Así que nada muchachos Vamos a darle caña A ver qué tal nos va Como siempre les deseo a todos Un maravilloso excelente día, tarde, noche Si ingieren algún tipo de delicioso y exquisito alimento Les deseo buen provechito Y si están teniendo un mal día Espero sacarles una sonrisita, ¿vale? Ustedes no merecen estar tristes No importa qué, ¿vale? Bueno Acá tenemos Tropicamida y Sintoio No está para nada mal Pero me gustaría intercambiar lo que serían los valores ¿No? Vale, primero vamos a echar un vistazo En lo que tenemos acá en la sala maldita Quizás encontremos algo interesante Dos sacos negros Como bien saben, estamos jugando con Tainted Lazaro El cual es un Jacob van Isa diferente Diferente, pero básicamente con el mismo concepto, ¿no? ¿Qué quiere decir eso Lonchi? Bueno, somos dos personajes en uno Pero afortunadamente los dos no están afuera al mismo tiempo, ¿no? Vale, aquí tenemos el Teardrops Y lo que sería el Control Remoto Y aquí tenemos lo que sería Pay2Play Y lo que sería el King Baby Dos ítems que... Algunos son buenos y otros son malos Pero Lonchi, ¿cómo que tenemos dos ítems? Así es, muchachos El ítem característico de Lazaro es Flip O lo que sería Cambio El cual, si tomamos un pedestal Podemos tomar otro ítem Si no nos salimos de la sala Utilizando Cambio, ¿eh? ¿Cuál es el problemita de eso? Que por lo menos en Tainted Lazaro Ese cambio nos cambia de personaje Entonces tenemos claramente Dos puertas de objetos diferentes Haciéndolo un poco más complicado, ¿no? Pero vale, yo creo que no vamos a poder hacer más nada Por ese... ¡Ey! Se me está durmiendo el dedo Creo que me apreté demasiado la venda Luego arreglaré eso, no se preocupen Vamos a petar estos buenos hombres de acá ¿Algún día conseguiremos Stintzel al primer disparo? Yo tengo la fe y yo creo que ustedes también Vale, un corazón rojo para recuperar la vida Ok, tomaremos Tropicamida Y de paso tomaremos lo que sería Sintoy con el otro personaje Aquí está Él tiene más daño de lo normal Por eso es que quería darle el daño al primero Que tiene menos Pero vale, parece que no se puede Y bueno, muchachos A darle caña ¡Uy! Vale, me cambió de inmediato Bueno, no importa Lo importante siempre es uno Llegar al trato de Stanley con cambio activo ¿Por qué? Porque claramente cuando hagamos eso Gente, vamos a tener un ítem de sala de Stanley gratuito Ya me ha pasado muchas veces Que entré sin tener las cargas suficientes Y me ha pasado factura Vale, volvemos a cambiar Es un poco molesto Que me cambie así como así Pero... Eso pasa, ¿no? Nos podemos cambiar tanto Cambiando de salas Que sería cada vez que pasó una oleada O cuando activamos Flip, ¿no? Esas son las únicas dos maneras En las que podemos hacer todo esto Muchas gracias, tío Me acaban de hacer el apoyo más pro del mundo Mataron a todo el mob Vale, volvemos a cambiar Tenemos otra vez gusanos Vale, a mí no me molesta tener gusanos Después de que todos estos... Después de que todos estos me ayuden, ¿no? Vale, aquí está el otro Me va a cambiar de nuevo Hola, Flip Ya tenemos Flip recargado Y listo para la marcha ¡Uy! Cuidado No estoy seguro yo si... A ver... Vale Lo hubiera dejado vivo Así nos ayuda a matar a todo el mundo Pero... No importa, no importa, gente No importa Lo importante es que nos está yendo bien Y que me estoy recibiendo más daño del normal Porque así soy yo de genial Adiós Vale, nos ha cambiado de nuevo al Flip Hay que calcular bien Porque hay que entrar a la sala de Stanley O la sala del Ángel Con lo que será el personaje que tiene más vida, ¿no? De esa manera vamos a conseguir No solamente... Comprar los ítems Porque nos moriríamos Si lo hacemos con este personaje Sino que vamos a tener la... La facultad de chetar primero El que más nos importa, ¿no? Bueno, eso es relativo Porque si nos tocan ítems Que son mejores en la parte del Flip O sea, en el cambio Vamos a sufrir ciertamente Porque no vamos a poder hacerle el cambio A ver Debió haber... Quizás debía haber... Haber roto... Sí, quizás debía haber roto El tema de las oleadas Para aprovechar al máximo Flip, muchachos Porque ahora vamos a tener un ít... Uy, se me está durmiendo demasiado el dedo, ¿eh? Creo que se me está cortando la circulación, muchachos Esta venda la apreté demasiado Es bastante raro Pero no importa No tengo los jugantes ortopédicos Lo siento ¡Oh, oh, oh! ¡Está en celisicexión! ¡What the actual fuck! Ok, no, espérense Eso está... Eh... Perdonen por la grosería ¡Lol! ¿Pero qué es esta suerte? ¿Pero qué me estás contando? ¿What? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué pasó aquí? ¡Wow! 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 ¡Pero wow! ¿Qué ha pasado aquí, tío? O sea... ¡Wow! O sea, ahora mismo no tenemos tanto daño en Ciseption Pero ya con eso el primer Lázaro ha quedado completamente potente Uy, me han hecho daño Cuidado Vale, me van a cambiar ahora Con cuidado Aquí sí tenemos más daño Vale Vale, lo importante es que quedemos con el personaje que tiene más daño para atacar Vale Me interesaría buscar cargas Eso es cierto Joder, macho Me están invocando muchos de estos que al morir Se dividen Vale Esa araña no sé de dónde salió, tío Si el duke de las moscas no invoca arañas Vale, adiósito Eso debió haber sido del deep negro ese Vale ¡Wow! No me creo la calidad de ítems tan impresionante que nos acaba de tocar Vale, es que no es ni medio normal lo que nos acabó de tocar ¡Lol! ¡Re lol, eh! Imagínselo si nos llega a salir con azufre ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! Venga, con cuidado Vale, ya ha muerto el duke de las moscas ¡Oh, y otra vez! Oye, si me muero ahora me mato Pero de la frustración, eh A ver Vale, vamos a comprarnos un corazón de alma Porque yo no me voy a suicidar así como así Sé que teedro es muy bueno Pero una batería ahora es más increíble ¡Oh, 2 de diamantes! ¡Uy! ¡Uy! Pues el 2 de diamantes hace que valga la pena Ahora mismo no tenemos el flip cargado O sea, no sé por qué no me muestra nada con el flip Creo que solo funciona con el primer ítem que sale Vale, me llevaré el 2 de diamantes ¡Lonchi! ¿Cómo sabes que era un 2 de diamantes? Es por un mod que tengo instalado, muchachos Sé que es un poco trampa ahora que lo pienso Pero... Ustedes decidirán si se queda o se va Pero como nunca me han dicho que no Yo simplemente le dejo que esté por aquí con nosotros, ¿no? A ver Bueno, igualmente tenemos que hacer la pelea del Stanley Porque... Bueno, yo creo que es mejor ir a por sala del Ángel por el flip Bueno, no sé Ya no tenemos cuenta Bueno, al menos nos ha tocado un enemigo bastante sencillo Lo cual no está nada mal, eh Pero la verdad no quiero entrar en la sala de Stanley Y después frustrarme por no conseguir algo muy top Porque ya me ha pasado bastantes veces A ver... Eh... Pero Lonchi no, no lo hagas No lo hagas 100% sala del Ángel mejor, ¿vale? Y nos vamos, chicos Nos vamos Nos vamos porque esta partida acaba de cambiar de apariencia Pero vamos, de manera increíble, tío A ver, ¿qué ítems tenemos acá que valgan la pena? Comida y daño Ah, pues... Me llama la atención, eh La verdad es que sí Y a ver, ¿acá arriba qué tenemos? Baterías Tenemos baterías Y el dado número 6 ¿What? Bueno, o sea, me interesa el dado número 6 Y el dado número 8 no tanto, eh A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Vale, ya creo que tengo una idea de lo que podemos hacer aquí, eh Y además de que tenemos que cambiar a nuestro hermano Para que se active el Stint Cell Vale, let's go Ok, u, 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 u Uno menos Uno, dos, tres Vale, utilizamos esto Falta una carga para que se nos active lo que sería este otro tema Y desactivar las oleadas Vale, hacemos esto Vale, tenemos que romper esto simplemente, muchachos Para conseguir la capacidad A ver Cuidado con el campeón Que nos mata un golpe Uy, vale, vale, vale Me asusté Me asusté, me asusté, me asusté Vale, tomaremos la vida en este personaje Que le hace bastante falta Y en el otro conseguiremos el daño Eso para empezar, eh Ya luego utilizaremos Flip Ahí en el otro lugar Para conseguir el dado número 6 Que vale muchísimo la pena La verdad que sí Al menos no nos cambia el ítem del Flip Pero sí nos cambia el primer ítem que veamos, ¿no? Vale Vamos a salvarte a ti, mi buen hermano Y utilizamos Flip para el daño Ok Con eso ya tenemos más daño Joder, macho, necesitamos batería Bueno, sí podemos comprarnos una batería Utilizamos Flip Vale Vale Solamente funciona con el primer ítem, eh Ojito Ya tenemos lo que sería Uy No tenemos dinero para comprar aún Pero si hacemos un Flip Si pudiésemos hacer un Flip Con alguna moneda que se nos spawme Con suerte No Vale, ¿no? Vale, gente, no importa No importa Lo importante es que nos chetamos bien, eh Tenemos el dado número 6 Que es lo que más queríamos El libro azul ese no me interesa tanto Vale Necesitamos dinero Eso sí es cierto Pero Ya lo conseguiremos en su debido momento Aquí tenemos lo que sería el C-section Cuidado con el campeón Como siempre No puede hacer el lío Vale Me ha apoyado bastante ese último fetillo Que ha quedado vivo, eh Pero, gente, no me lo creo Aún hay que recordar que tenemos 2 de diamantes Se me ha olvidado por completo, eh Se me ha olvidado por completo que tenemos el 2 de diamantes Eh, creo que pude haber aprovechado mucho más el oro Pero Me ganaron las ganas de conseguir los ítems Sin la vida para sobrevivir, ¿no? Adiós Vámonos a por los otros En especial el campeón Que nos puede matar bastante rápido El siguiente Vale En una carga más tendremos Flip recargado, muchachos Para conseguir más poder Pero, bueno No me creo todavía el inicio que tuvimos con Stint Cell Y con lo que sería Ciseption, eh Eso ha sido una locura inmensa Vale Ya tenemos Flip recargado Fantástico Y lo genial también es que tenemos el dado número 6 Ahora mismo disponible Para poder entrar en la sala dorada Todo, todo está saliendo de maravilla, eh Todo está saliendo de maravilla, maravilla Vale Compraremos Para empezar lo que sería la llavecita Para entrar en la sala dorada Si es necesario cambiaremos un ítem Si no, no importa A ver qué tenemos Huevo misterioso No Uh, Capricornio Yeah Yeah Oh, sí Capricornio es un sí que sí Pero me gustaría dárselo al otro personaje Pero no, no hay que desperdiciar cargas con estos, eh Vale Ahí está Inseminación artificiales Volvieron a tener las cosas al mismo precio de antes Bueno, eso es un poco molesto, eh Eso en parte es un poco molesto Vale, vamos a darle caña Igualmente nuestro siguiente personaje está muy roto ahora Me encanta como se le ve el skin de Capricornio al Lázaro Muerto O lo que sería el Lázaro Inverso, más bien Está demasiado genial, eh Vale, Lázaro Muerto también tiene muy buena vida Ahora mismo se nos acabó el poder Utilizamos ahora lo que sería el Cisection Que es suficientemente fuerte para acabar todo O eso espero Vale Vale, ya se murió Perfecto, Rijillo, gente Perfecto, Rijillo Sin perder nada de vida, eh Porque perder vida es fatal Vale, tenemos muchísimo más dinero El problema es que el Flip lo tiene el otro Lázaro Perdón, el Flip no Ok, aquí vamos a cambiar al otro Lázaro por lo menos, eh Creo Sí, aquí cambiamos al otro Lázaro Perfecto ¿Por qué Lonchi? Bueno, pero... ¡Oh, un Crawl Space! Bueno, bueno, bueno ¿Qué está pasando con la suerte? ¿Qué está pasando con la suerte del día de hoy, muchachos? Vale, vamos que tenemos en el Crawl Space Que valga la pena Diente muerto Diente muerto Y lo que sería el BFF Bueno, no vale la pena Y no tenemos el dado número 6 recargado tampoco A ver Ay, debí haber soltado el 2 de diamantes Qué tonto Bueno, igualmente ahora lo podremos usar Tendré que gastarme dinero en el Flip Lo siento, muchachos Es que si no vamos con Flip No vamos a poder aprovechar al máximo la Sala del Ángel, eh Vale, esta Sala ha salido bien asquerosa No por monstruos, sino por ya saben quién Ya saben quién y por qué Adiós, mi querido Biff Mi querido asqueroso Biff Vale, podemos matar al monstruo primero Para que no nos fastidie Joder, macho Siempre Biff con su puntería De las narices con el pipí ese Adiós De alguna manera lo esquivamos, tío Es que somos unos cracks también a veces nosotros Vale, ya que casi tenemos al monstruito afuera Y adiós, monstruito Vale, concentrarnos solo en Biff Es mucho mejor la cosa, eh Concentrarnos solo en Biff Está mucho, mucho mejor la cosa Vale Vale, ya casi lo tenemos, gente Y se murió Ok, perfecto ¿Qué tenemos acá? Ostentorio y Stigmara Vale, si yo hago esto Adiós, 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 adiós Con cuidado Vale, con cuidado Mato a su oleado Perfecto Hay que guiarlo a preferencia al fuego azul Para que se haga un poquito más de daño ahí Vale, gente Con cuidado Ahí mato a su oleado Ya lo tenemos a la mitad de la vida Creo que el flip funciona con las llaves No estoy seguro Pero si lo hiciera fuera de maravilla, eh Estuviese de maravilla la situación Vale Lo bueno es que el Stigmara va a caer en el otro personaje Que necesitaba también un poco de vida Así que no me quejo en absoluto Pero este que tenemos ahora mismo Me gustaría no tenerlo, eh No, el flip no se activa Ok, eso es interesante Uy, espérense que se me invirtió la situación No, vamos a tener que llevarnos este aquí Qué lástima, eh Echamos el flip para el Stigmara Por lo menos este otro Lázaro Está muy, muy, muy perfecto en vida y demás, eh Vale, ya que tiene tanta vida Vamos a entrar en la sala maldita Que no la habíamos hecho Un montón de bombas Solo de mera curiosidad Quizás nos toque la sala secreta No ¿Y aquí? Sí Vale, a ver que tenemos Un corazón eterno Joder, macho Este personaje lo han llenado de vida Pero hasta las narices Vale, aquí podemos Estoy que utilizo el dedo de diamantes Porque es muy complicado Pensar cómo utilizarlo, eh Bueno, quizás no No, no, espérense Que no es sabia la idea Si yo utilizo El dado Ay, por favor Si yo utilizo Oh, cambió esto Los tacones de mamá O siempre fue los tacones de mamá A ver, vamos a utilizar el dado Mamá mega No No vale la pena Vale, simplemente nos vamos muchachos Eh, ha sido una sala interesante Aquí que teníamos, no me acuerdo VFF Y... Vale, el diente muerto No está mal No gastaré un flip en VFF O sea, sí Es una mosca muy mona Muy linda Pero... No vale la pena No, aquí con estos personajes Las cargas son muy, muy importantes A ver Aquí tenemos más vida Fantástico ¿Qué tenemos acá? Los... Las perlas de mamá Y lo que sería más rango Eh, soltaré el 2 de diamantes Para no volver a pasar Por los mismos problemas de antes Y aquí tenemos Líquido misterioso Uff Uff No, pues sabes que te digo yo El líquido misterioso Me llama muchísimo más la atención Que el bebé O sea, me da igual a mí no tomar ese bebé Pero el líquido misterioso Vale completamente la pena Vale, aquí tenemos una mejora de vida Y el clicker una vez más Adicionalmente a eso Tenemos un regalo misterioso Una papa del planta versus zombie Y un bicho de... ¿Cómo es que se llama este? Mi vecino Totoro Y... Vale Vale, 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 vale A ver qué conseguimos, gente Vale Entramos acá debajo Dos bombas Wow, las bombas están siendo demasiado generosas últimamente Vale, esa es la secreta Esa es la primera Y tres bombas más Ni para decir que tenemos algún ítem que nos aumente las bombas Eh... Eh... Bueno, la probabilidad de chance es de tener bombas Vale Vale, 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 vale Eh... Sí, vale, vamos a hacer las cosas así Aquí utilizaremos un flip Y en la sala de arriba no lo utilizaremos ¿Vale? En la sala... Lo de arriba lo tomaremos sin más cuando estemos con lo que sería... Vale, aquí también sería importante un flip Además con un flip ya veremos qué pasa Adiós Adiós Vale, con cuidado los envenenamos Vale, utilizamos esto Hay que estar muy pendiente a cuando recarguemos A cuando recarguemos el flip No, para pisar la cosa esta Y que no se nos generen más cargas Adiós Vale, nos falta una última oleada Menos mal va a ser con el personaje con más vida, eh En parte eso me ayuda bastante Me han dado un bicho bomba En el huevo misterioso, digo Va a explotar, muy probablemente Ahí va Bueno, no ha explotado Gracias A ver Tomaremos entonces Las perlas de mamá para un poco más de rango y vida Y utilizaremos el flip para tener más rango y vida también En este, ¿no? Velocidad de lágrimas adicionalmente hablando Ok Y adicionalmente me llevaré el líquido misterioso con este personaje Porque le hace falta eso con bastantes ganas Ahora Le llevaré también el corazón este ¡Ay, por favor! ¿Tú eres el que me estás empujando? No, tú no me puedes empujar ¿Cómo lo hiciste, loco? Qué interesante, bicho, eh Adicionalmente a eso, ahorita A ver El 2 de diamante esto lo utilizaremos todavía El 2 de diamante lo vamos a utilizar, muchachos Cuando tengamos todo el dinero de estas alas Y conseguimos al menos 40 monedas Eh, no sé qué ha pasado, tío Pero se ha espomeado algo más Vale Adiós, adiós Bueno, tenemos bastante apoyo Gracias al huevo misterioso, eh Bueno, ya no Tenía que hablar para que se murieran Vale, adiósito Te dijo el mochito Vale, lo que sería El coso este no está funcionando como yo creí, eh Pensé que iba a dejar creep El creep de líquido misterioso en el suelo Pero parece que me he equivocado rotundamente, muchachos Discúlpenme Discúlpenme en la vida Por favor Vale Adiós Ok Ok, ok, ok Aquí podemos utilizar un dado número 6 Mmm Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Les digo yo Me voy a utilizar ya el 2 de diamantes Bueno, quizás no sea buena idea, eh Uy, dan ganas Pero es que con 8 monedas más Tendríamos 16 monedas más O sea, es una locura Desperdicio de dinero Si no lo aprovechamos de la mejor manera, eh Vale, ahí tenemos envidia Que va a morir demasiado rápido O al menos eso creo Adiós, pobrecilla envidia Envídiame mi corazón Uy, ¿qué aparece? ¿Por qué aparecí ahí? ¿Por qué siempre apareces ahí, tío? Oh, me ha dado Vale, aprovechamos una bomba Para agilizar la situación Y aprovechamos otra bomba Ya que tenemos bombitas de sobra Por así decirlo Vale Adiós Oh, joder Me ha vuelto a dar En serio Vale, lo envenenamos de vuelta Y adiósito Se ha muerto, eh Con la tontería Me está ayudando bastante El tiende podrido, eh El tiende podrido Con el veneno este Que hacemos Con la proximidad Está bastante interesante Vale, como ya no van a haber Más monedas en esta sala Así que sí Vamos a utilizar el 2 de diamantes 2 of diamonds Vale Ahora ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Nos llevamos el regalo No me gustaría Spamear el regalo aquí, eh No me gustaría Spamear el regalo aquí Pero no veo de otra A ver Y no hay máquina de cambio Me acabo de dar cuenta Uy, creo que lo acabo de hacer Muy mal, eh Creo que lo acabo de hacer Pésimo, tío No Bueno, me va a tocar Spamear No No, nos va a tocar Llevarnos el regalo Para la siguiente sala Con el otro personaje, eh Sí, nos va a tocar Llevarnos el regalo Ah, qué mala decisión, eh Ay, qué mala decisión Bueno, no importa Let's go Uh, otra vez tú Ah, no, pero me salientes con un pin Vale, pin no debería ser complicado A priori Y menos con C-section Vale, adiosito Oh, me ha dado Qué cool, eh Vale, ya murió pin Murió por daño colateral Más que todo Vale, sala de Stanley Ah Aquí tendríamos sombra de Judas Y aquí tendríamos el pentáculo Hombre, pues qué te digo Yo no quiero perder No quiero perder en absoluto Lo que sería No, no, no No quiero perder en absoluto Los chances de Sara del Ángel Eh, me llevaré el regalo misterioso Y con eso nos vamos, eh Hay que aprovechar al máximo Para comprar con la Stint Cell No hay que precipitarnos Igualmente no es que estemos tan débiles, eh A ver, un momento ¿Dónde está mi hermoso pañuelo? Aquí está Algún día cuando les muestre mi Sera Cómo es Se darán cuenta De cómo tengo yo todo organizado Todo está siempre al alcance de mi mano Y eso me encanta Vale Vida Y una moneda Hombre, tampoco es que valga mucho la pena, eh Me han quitado cargas, tío Tenemos glaucoma Pero el ojo de pájaro O bueno ¿Sabes qué te digo? ¡Uh! ¡Uh! ¡Wow! Increíble Aquí tenemos la batería Tenemos el potato peeler Y tenemos la vida y la otra ¡Oh, my goodness! Eso, eso sí me ha encantado, eh Vale Oh, y el premio de consolación Que adicionalmente a eso Espérate Pero si es un pedestal ¿Por qué no me está dando otro ítem? ¿Por qué no me está dando otro ítem, tío? Bueno, no importa No sé cómo funcionan del todo los pedestales Pero creo que solamente son con los predeterminados Que aparecen en el mapa Sí, porque sí Tenemos una judía gigante Lastimosamente no era nada de lo que yo quería Tenemos acá Un alma de Caín Vale Aquí sabemos que no va a estar la sala secreta, por cierto La alma de Caín Más que servirnos Más que servirnos para Para abrir salas Porque aquí no se abren ese tipo de salas Nos sirve para saber dónde está la sala secreta, ¿sabes? Es un poco truquito Por ejemplo La sala secreta va a estar abajo Justo cuando pensamos a los jefes O sea, una cosa de locos Let's go Vale Enseguida aquí aprovechamos el flip ¿Por qué, gente? Yo le quiero dar el polifemo a este personaje Doctor Ferus con polifemo Poca broma, eh Perdón Seas action con polifemo Polifemo Una locura Joder, macho, pero Vale Let's go Y además de eso Miren Oye, no nos ha dado tanto daño como creí Pero no importa Además de eso tenemos El vira Que es otro ítem maravilloso Para lo que sería El buen personaje que tenemos ahora Ahora Consiguientemente, muchachos Vamos a comprar con este personaje La vida Aunque me gustaría más que tuviese la batería Sinceramente Vamos a comprar Esto Pero la bola de carne Y el potato Vamos a comprar estos tres ítems ¿Por qué te gustaría más que tuvieras la batería? Bueno Pues por obvias razones Tenemos el dado número 6 Con más batería Sería lo más increíble Pero creo que funciona Con ambos personajes Al menos para el flip ¿Eh? Y el hacer número 2 Le funcionaría a este personaje Para hacer un poco más de daño Vale Pero algo que voy a hacer Si o si vamos a hacer Es llenarnos la vida Porque sí que nos hace falta un poquito Tampoco estamos jugando A lo bestia Ahora que ya estamos tan fuertes Y a ver Aquí también nos serviría un flip Eso es cierto Para conseguir ¿Ambos me dan comida? No, ¿en serio? ¡Guau! Es la primera vez que el flip Me da ambas cosas de lo mismo Vale gente Let's go Adiós El polifemo está apoyándonos bastante Ah, vale ¿Sabes por qué no? ¿Por qué no nos ha dado tanto daño polifemo? Porque con sí selección No nos quita tantas lágrimas Me acabo de dar cuenta de eso Tenemos 2.77 lágrimas todavía Eso es algo interesante De saber, ¿no? Vale, hacen falta 3 cargas Para el flip Adiós Let's go Cerebros explosivos Y aquí nos pinchamos muchachos ¿Por qué te pinchas, Luchy? Bueno, básicamente Porque así podemos Aprovechar las cargas Tanto de flip Como del dado número 6, muchachos Eso más que todo, ¿eh? Más que todo por eso Ahora, yo tengo una pregunta Bueno, no No tengo ninguna pregunta Let's go Porque ha salido supremamente bien Ya que aquí Tomaremos el premio de consolación Aquí para conseguir velocidad Tomaremos tecnología 2 Tomaremos... Uy, Tani Planet Ni de chiste La vida Y tomaremos aquí Lo que sería El... El carpet este Aunque me hubiera servido Ese carpet antes Aprovecharemos flip Vale, los ítems Se quedan spawneados Ahora, cuando volvamos A tener flip Vamos a utilizar Vamos a utilizar El dado número 6 Y conseguiremos Ítems gratis Sí, ítems gratis Sé que el potato pillar Le gusta a mucha gente Pero no es el momento Para un potato pillar Vale, yo creo que así Estamos geniales Igualmente también podemos Hacer cambios acá Mr. Missile La caja La bolsa de bolsas Y lágrimas Son ítems muy increíbles Como para decirles que no A ver, a ver, a ver A ver, si se conservan Los ítems Si se conservan Si se conservan A ver No, si tuviera una vida más Spameara un mid-boy Nivel 4 aquí Pero como no Vale, nos vamos Vale Ahora mismo el láser Nos va a hacer de bastante apoyo Para matar las cosas Sin arriesgarnos tanto A acercarnos, ¿no? Aquí se están dando cuenta Del poder del láser Y por último Pero no menos importante Pasamos esto Vale Guau, gente Tenemos un control Increíblemente bueno Ahora mismo De nuestro querido Tainted Lázaro, ¿eh? Nos está saliendo mejor De lo que puedo creer Yo que nos podría haber salido, ¿eh? Ahora Como vamos a ir a la etapa De los jefes Nos van a faltar cargas Yes Yes, yes, yes Nos van a hacer falta cargas Bueno, a ver Que solucionamos Pues... Oh Oh my goodness ¿De dónde salieron estas cosas? La detesto Wee, wee Espera que se me cambie A C-section Todo esto Para matarlo Con más facilidad Adiós Vale Con C-section Va a ser todo más sencillo, ¿eh? Oh, ¿y este gusanito? ¿Dónde saliste? Ay, 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 ay ¿Cómo saliste con la colita arriba? Muere, tío Muerte Gracias Vale Vale, 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 vale A ver qué tenemos aquí abajo A veces no tan... No A ver, aquí va a estar la sala super secreta Tenemos juicio Y tenemos el bufón Bueno, nos podemos llevar la carta de juicio ¿Ven lo que les digo? Vean lo que les digo, gente Vean, vean, vean Soy un visionario Sí, pero no lo voy a utilizar con este personaje El otro tiene el tarot clock Así que van a ser dos mendigos Con dos mendigos A ver, me gustaría un poquito Comprarme esto Aunque sea muy costoso, ¿eh? Y el saco de sacos también sin duda Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé ¿Por qué no lo compraste con Steam Sealed? ¿Por qué no tenemos manera, muchachos? La jeringuilla le serviría mucho más al otro Lázaro Pero estoy buscando la batería Ah, vale, aquí está la batería Genial Estoy pensando, estoy pensando Estoy pensando, estoy pensando Vale, sí, utilizamos flip Recargamos esto Utilizamos el doble mendigo Genial No, espérate, no quiero jugar con ellos O bueno, quizás sí quiero Vale, tenemos el primer ítem Tenemos el segundo ítem Vale, muchachos Tomaremos la otra jeringuilla Aquí tenemos más vida Voy a utilizar el potato piler cuatro veces Ya que tenemos vida de sobra Un, dos, tres, cuatro Arriesgado Lo sé Pero no lo suficiente como para echarme atrás Compraré esta vida para solucionarnos un poco los problemas Ese ítem Ese trinket Eso Eso no lo sé No lo sé yo, eh No lo sé yo Pero ¿Qué nos puede salir en una sala de Stanley que sea supremamente bueno? Bueno A ver La batería está interesante Pero el resto de ítems Me dan ganas De hacerle un dado número seis ¿Ok? Vale No No, no, no No quiero romper el juego hoy Hoy sí me voy a quedar con las ganas Muchachos Ahí me disculparán completamente Yo sé que a ustedes les encanta Pero nos quedaremos con las ganas Ahora Supongo que le pondré Tendré que cambiar de vuelta esto, eh Al menos El anillo de mamá sí me lo quedo Pero el resto de ítems no nos sirve del todo Nos ha tocado un vercano Lo utilizamos Tocaremos todos los ítems activos que tenemos acá arriba Dos Tres Vale Deep Podcast no nos funciona Y no ahora porque no vamos a hacer un Breaking Run Ojo, no lo vamos a hacer Hoy no tengo las vibras de querer hacer un Breaking Run Y vale Tenemos la llave de mamá La batería de nuevo, tío ¿Por qué me volvió a aparecer la batería? Bueno Eso fue un poco decepcionante, la verdad Pero la llave de mamá sería muy interesante Si tuviéramos manera de spamear cofres, ¿no? Me llevaré esto Solamente por medidas de seguridad ¿Cuáles medidas de seguridad, Lonchi? Si hay algo que podemos hacerle intercambio, ¿no? Vale He que tener mucho cuidado Ya me hizo daño Ya se murió uno Vale Cuidado con... Me salieron dos bits De los asquerosos más asquerosos que hay ¿Eh? ¿Qué porquería? Vale ¿Qué tenemos en la sala del ángel? A ver ¿Y si es para mí o algo? De gratis gente De gratis De gratis Porque si Pero no se lo voy a dar a este Se lo voy a dar al otro Lázaro Este ya está lo suficientemente fuerte Con lo que sería el C-Section Joder macho Les encanta verlo Y a mi también Vale y tenemos el Ángel Facilillo Vale Fantástico Le colocamos este Y hacemos intercambio La estrella de Belén La estrella de Belén Me encantaría darle la estrella de Belén A lo otro Pero como yo sé que no se puede Vale me llevo la lanza del destino Porque nos puede servir Y le llevaré la burna de almas a este Vale gente Ha salido de locos Ha salido de locos Ya tenemos a los dos hermanos Superchetados Uno con C-Section Otro con lo que sería Polifemo Y... Uy se me olvidó ese item A ver al fin de cuentas Le voy a colocar la vida a este Que también la necesita El otro salió con Lo que sería Bueno Como sea Pero igualmente Ahora estamos un poco fallitos Porque necesitamos dinero Hay una manera un poco arriesgada De spamear dinero Que es así Bueno Así Vale Me han salido precisamente Las tres monedas Si hubiera Si fuéramos sido el otro hermano Hubiera sido increíble Spameamos otra sala ¿Eh? ¿Quién lo diría? Si tiene enemigos Si hubiese tenido enemigos Nos hubiera servido bastante ¿Eh? Vale La judía gigante Da bastante igual Vale No importa Será llevarnos estos systems acá ¿Eh? Ha salido mal Ha salido mal la estrategia Pero del todo mal no Porque estamos super fuertes Increíble gente Increíble A ver Colocamos un poco de frío Porque me estoy muriendo del frío A ver Revisando un poco Mi teléfono Que son los mensajes del negocio A ver que tenemos Eh Vale Perfecto gente Vámonos a la sala dorada ¿Qué tenemos? El frijol persistente Obviamente no Y Geminis Está decente Aquí tenemos la barra de jabón Y la caja de fósforos Ambos items son muy buenos Aquí tenemos ¡Qué Dios! Infestación 2 Y Mimichampi Y Mimichampi Oh my goodness Oh my goodness Oh my goodness Uy Y además Y además Aquí conseguimos Lo que sería El Dark Starter Deck Aquí conseguimos Una vida extra Con el niño interior Y aquí conseguimos Un item que existe Vale Bajemos acá ¿Qué tenemos? Además de muerte Muerte inesperada Pues más muerte inesperada Vale Es cierto que tenemos El Urna del Alma Se me había olvidado A ver Primero me gustaría Cambiar este Este Me gustaría utilizar Un dado número 6 Pero a priori no Vale Let's go Vean esto Ahora No sé cuál disfruto más ¿El del C-Section O el otro? No Probablemente el otro Por el láser teledirigido ¿No? El láser teledirigido Con todo el daño Es increíble El mago Para protegernos En la sala En la sala El jefe Está genial Adiós Vale Miren todo el dinero Que espomeamos Relol Oh, espérate Espérate Ah, es cierto Que tenemos la batería Tenemos la batería Pero no como yo quisiera Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Mátalo, mátalo Adiós Ya este es el final Si llegamos al final De las oleadas Por lo menos Flip se estaquea Que es lo que más me importa A mí Adiósito, gente Qué montón de dinero Y precisamente quedamos Con el que yo quería Vale A ver Tomaremos Chaos Eso De lleno Tomamos Uh, corazón podrido Mini champi Para la velocidad Y tomamos Infestación 2 Ahora Nos flipamos Eh, sí Nos flipamos Ok, ok, ok Ahí tenemos Varias cosas que hacer Eh, tenemos un par de bombas Que voy a utilizar acá Para llevarme esas 5 monedas Esta mini carga Y a ver Qué más tenemos aquí Creo que con la urna de alma Si no estoy mal No, no los quemo Eh, quién me dijo eso Que si podía Aunque con el otro Tenemos el Vira Y se me había olvidado Con el Vira Y tenemos la facultad De botar fuegos Que podrían incendiarlos Vale El niño interior Es interesante Por la vida extra Sin embargo Uy, uy, uy Hay tanto que hacer Hay tanto que hacer Hay tanto que hacer Eh Vale Let's go Lol Destruido Papá Ahora Adiós Krampus Adiós Krampus Vale Tenemos el flip Recargado Que bueno El flip no me interesa Aquí, eh El flip no me interesa Aquí A ver Una cosa que tenemos Que hacer Si que si Es intentar hacer Cambios Hasta que nos salga Una batería Por cierto Eh Tenemos si tenga Mitad de precio Pero no me interesa Tanto Aquí tenemos La barra de jabón Justamente la tenemos Abajo, eh A ver Eh Vale Tomaremos Uy Espero que me gustaría Darle la barra de jabón Al otro Bueno, no sé Llevémonos esto Utilicemos el flip Acá Vale Muchas más lágrimas Para este personaje Que de hecho Si las necesita De hecho Si las necesitaba Vale Estoy buscando Batería Eh Oh Fetus Épico Uy Uy No Es fetus Épico A ver Vamos a intentar Quemar estos bichos Oye Me salió el niño Interior acá abajo Otra vez Lol Fetus Épico Con el otro Si que si Fetus Épico Con el otro Si que si Pero donde Conseguimos Baterías En estas alturas De la vida Tío Hay Hay Cosas A los que No le tengo Respuesta Yo Donde conseguimos Baterías En estas alturas De la vida No Estoy muy Cómodo Como está Este Con Con esto Pero Ay Complicado Complicado Bueno Complicadísimo Muchachos Además Creo que le voy a tener que decir Que no Necesitamos la batería Parasitoide Uy Esto es un Si que si ¿Y eso que es? Bombas rápidas Oye Las baterías Nunca se me spamearon ¿O qué? Bueno Tomaremos más vida Que mata Oh Triple shot Buen momento Para haber aparecido Tío Justo cuando No puedo comprarte Eh Triple shot Vale Adiós 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 Tenemos Tres Dark Ones Los Dark Ones No nos van a hacer Nada de problemas La verdad Adiós Fá otro Falta el último Falta el último Gente Y se Murió Vale Sí Esa acción También está muy fuerte Aquí Así que No hay que preocuparnos Tanto La espada De luz Por supuesto Que sí Hace muy genial Sinergia Mírenlo 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 Que sinergia tan genial Let's go Let's go Let's go Let's go Wow Que partida tan rota En todo sentido De la palabra Y bueno Un paquete Un paquete De baterías Oh 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 Ah Verdad que Este personaje No es el que tiene ¿Qué hacemos? Nos llevamos El pequeño Serafín Nos llevamos El pequeño Serafín Sí Yo creo que Nos llevamos El pequeño Serafín Igualmente Todo lo que está Arriba Ya lo tomamos Vale Nos llevamos El pequeño Serafín Y empezamos A cargar Un poquito Más flip Que genial Que genial También nos llevaremos La carta invertida Del mago No creen que no la he visto Y pues Aún me duele No haber comprado Trailblaze Shot Pero bueno No ha sido una sala Para nada mala Hemos perdido Buenos ítems Pero hemos ganado Otros Y gente Estamos Rerrotos Es que Bueno No suena bien Dicho de mi parte Pero estamos Roquísimos Tenemos Pinky Además el de número 4 Que obviamente es un no no Lastimosamente No hemos conseguido En esta sala Muchachos El tema de Una máquina de cambios Hubiera sido interesante La verdad Vale Tenemos baterías Por lo menos También tenemos Una cantidad de vida Demasiado decente Vale Yo creo que No estamos para nada mal Yo creo que No estamos nada mal Ambos personajes Tienen lo suyo A ver Miren 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 esto Miren esto Miren eso Miren eso Miren eso Miren eso Cuando uno no lo mata El otro lo masacra Tío Lol Oh ¿De dónde? Ah vale Adiós Las boliadas Con el otro Son demasiado rápidas Que curioso Adiós Vale El saco de sacos Está trabajando bien Adiós Perfecto Muchachos Tenemos un Keeper Bailarin Vamos a explotarlos Bueno Hubiera sido mejor Si nos tocasen Ítems O cosas así Tenemos otro Que tiene cabeza de papa Que lindo A ver Estamos con el inverso Con el inverso Puedo comprar Pinky Para más lágrimas También puedo comprar Esto Fractura compuesta Tío Fractura compuesta Es un claro que si Nos convertimos En Spider Baby Por cierto Utilizamos esto ¿Por qué Lonchi? Bueno Para tener Ahora Lo que sería Un intercambio Más que todo Vale Vámonos Adiós Y ahora viene En el último Perfecto Gente No importa Cual sea Estamos Oh Venga No me aparezcas Así en la cara Qué desgraciado Vale Nos vamos así Mejor con el otro Adiós Lol La cantidad De arañas Que spameamos Vale ¿Qué tenemos En esta sala Del ángel? Que valga la pena Porque Ah Porque tenemos Que ellos Huesos frágiles Tenemos Tenemos la Biblia A ver Vamos a apretar Primero Uy no Ludovico No Tampoco Bueno Me voy a llevar El top El top Este Y Pues Lastimosamente Yo creo que así Está bien A ver Qué más tenemos Por aquí Gente Si yo creo Que me voy a llevar Esto Utilizaré Esto Para cambiar El ítem Vale Hay que pensar Cuando lleguemos Vamos a tener Una pelea Con grid Así que Nos va a cambiar Al lazaro Que tiene No yo quiero Pelear con este Que tenemos Ahora mismo Encima Así que nos va a tocar Utilizar Si o si flip Si o si Nos va a tocar Utilizar flip Aquí Para que las cuentas Noten Hacemos esto Hacemos esto Vale Vale Yo creo que estamos Lo suficientemente potentes Yo creo que estamos Lo suficientemente potentes Me hubiera gustado Eso si Irme con otra Recarga más de flip Por si acaso Llegamos a Sufrirlo Sufrir mucho Por lo menos Consigamos Cambiar Cambiar a un personaje Que lo necesite Que tenga más vida Pues Pero vale No importa Ha sido una partida De locos Ha sido una partida De locos Con el Tender Lazaro La verdad Es que si Ha sido una partida De locos Carajo Estoy super feliz Aquí tenemos A los dos grids Es que No se que hace Más daño Si este Si este O el otro Oh no he cambiado Ay no me he flipiado Bueno eso suena Super raro Nos ha flipiado Que raro No Bueno no importa Utilizamos el mago Así reflejamos Todas las lágrimas Que nos quiera poner Vale Vale Igualmente con este personaje Tampoco estamos tan mal Es muy fuerte Aunque me hubiera gustado Utilizar el láser Teledirigido Eso es completamente Cierto ¿No? Y que además Aquí no tenemos Tanto daño A ver Si hacemos esto Vale no Mejor no Hacemos menos daño ¿Cómo conseguir Una carga de flip? O sea ¿Por qué flip No se ha activado En la sala anterior? Sigo sin entenderlo De haber sabido No hubiera utilizado flip Antes Pero bueno Es lo que hay Vale Con mucho ojo Con mucho cuidado Muchachos Al menos los bichos Que tenemos ahora Son muy muy fuertes ¿No? Ciception Con polifemo Y la espada espiritual Lo hace una sinergia Bastante potente ¿No? Vale La única cosa Es que en esta versión Él es más tanque Pero en la otra Va a morir más rápido Así que tampoco nos molesta Adiós Cuido con las explosiones Ya casi lo tenemos Gente Uy Cuidado También aquí tenemos Cosas teledirigidas Pero nada Sin más Este partido Ha sido una locura Ha sido una locura De daño Hemos estado rotísimos Rotísimos y medio Gente Primera fase lista Muy fácil Y sencilla La verdad A ver Rápido hombre Ahí tengo a mis lacayos Cuidado que todo Ahora le explota Vale Él ahora todo le explota Pero nosotros lo matamos Con más facilidad aún Él va a estar tentado A ir a por lo que serían Las monedas Y por ahí hay algunas cuantas Así que va a caminar Hacia arriba Ahí está Típico grid Te vas a morir por eso A ver Me llevo tu dinero Con cuidado Por cierto Lo que veo De las espadas espirituales Que parece ser Parece ser que Uy Espera Que estamos recibiendo daño Parece ser Que empuja Las lágrimas Del grid Las empuja Las empuja Y pues Evita que nos den a nosotros Adiós 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 Vale Aquí está saltando de vuelta Hombre Si te vas a poner de saltarín Te vas a poner El canguro Vale Ha muerto De la manera más sencilla posible Gente Ha sido una partida muy buena Conseguimos el juicio invertido Tenemos 45 monedas Para donar Ya estamos a punto De llenarla de máquina De codicia Por segunda vez Así que Eso está de maravilla No sé que pasará Si la llenamos por segunda vez Pero No está de más intentarlo ¿No? Y nada muchachos Espero que hayan disfrutado El capítulo Tanto como yo De ahora grabarlo De ser así De un gran me gusta Compartan con sus amigos Suscriban si no están suscritos Comenten sus ideas Y ya saben Nos vemos en la próxima ¿Verdad, no? Chao, chao